Ay, de verdad que quisiera ser Aquaman en este momento para poder estar sin playera y que no me diera frío. Vamos a hablar de Aquaman. Buenos días, tardes o noches bellos hermano. Yo soy Rafa Salinas. ¿Qué les parece si hoy hablamos de Aquaman? Y ok, esta película básicamente nos muestra el origen y la historia y la travesía de Aquaman que tiene que convertirse en el rey de Atlantis para salvar el mundo. Arthur o Aquaman proviene del romance entre un humano y la reina de Atlantis. Y bueno, vamos a hablar de las cosas positivas. La verdad, creo que es de las mejores películas de DC. Hemos visto que este universo ha estado tropezón tras tropezón tras tropezón, pero creo que esta película es mucho más sólida que las antecesoras. Creo que de hecho esta película supera a Justice League, Batman vs Superman obviamente, y se mantiene un nivel un poco abajo de Wonder Woman. Básicamente mis expectativas eran casi nulas cuando primero anunciaron Aquaman, pero a medida que se iba acercando la fecha de su estreno, mis esperanzas iban creciendo. Y creo que de hecho estuvo mal porque tenía expectativas demasiado altas al momento de ir a ver la película y no me terminó de convencer, pero me pareció una muy buena película de DC Universe. Así que seguimos con lo bueno. Creo que el mundo de Atlantis está construido de una manera muy buena. Realmente todo el diseño de producción y sí, creo que la construcción mitológica de todos los personajes que engloban a Atlantis, de su política, de su sociedad, de cómo funciona como reino, está bastante bien construido. Los efectos especiales la mayor parte del tiempo en Atlantis me parecen de las mejores cosas de la película. Creo que el ritmo está muy bien balanceado, creo que la película se mantiene muy bien y de hecho parece una odisea, literalmente. La película completa es una odisea de Arthur por salvar el día. A su vez también me parecieron buenos los antagonistas. Black Manta, a pesar de que me hubiera gustado ver mucho más de él, creo que fue un elemento bien usado y de verdad que lo supieron meter muy bien en la historia. Ahora si hablamos del Rey Orm o el personaje de Patrick Wilson, creo que también está bien construido. Creo que sus motivaciones son bastante claras, bien justificadas y muy comprensibles. Creo que en el objetivo de la película que es entretener y cautivar a la audiencia, creo que lo hace bastante bien. Además, cómo se va construyendo la relación entre Aquaman y Mera también es una de las mejores cosas de la película. Creo que Aquaman llega en un momento un poco tarde en el mundo de superhéroes porque yo no pude evitar pensar en películas similares o de universos distintos en los que Aquaman posiblemente pudo haberse influenciado. Ahora, no digo que haya sido el caso, pero cuando estaban entrando por primera vez al reino de Atlantis no podía evitar remitirme a Asgard. Tampoco podía evitar remitirme a Wakanda. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y la verdad es que había elementos que salían mucho en esta película de Aquaman que la verdad se parecían mucho a elementos de otras películas. Y esto no pude evitar pensarlo por más que quise separarlo. Ahora, creo que lo que la película tiene de innovador lo hace bastante bien. Hubo escenas que en realidad están bastante bien hechas y la verdad es que la acción está muy bien dirigida. Creo que la película va bien en ciertos puntos, pero cuando tienen que entrar las conversaciones y cuando todo es un poco más natural y trata de ser más relajado, como que no sabe muy bien la película qué hacer. Tampoco los chistes me parecen como que lo más gracioso del mundo. No sé si es porque la vi en español o soy muy amargado, pero creo que hasta en eso todavía Marvel tiene como que un nivel un poco arriba. Lo que pasa aquí con Aquaman es que pasan demasiadas cosas en la película. De hecho, puede llegar a sentirse demasiado larga. Y sí, es una odisea y una odisea bastante impresionante y bastante bien hecha. Pero creo que sí, trata de hacer demasiadas cosas y como que al final en alguna se queda muy corta y pasa de una cosa a otra demasiado rápido. Y es como de que tal vez esta película hubiera funcionado bien partiéndose en más partes. Realmente a estas alturas no se tiene muy cierto el futuro de DC Comics en el cine, así que para pertenecer a este universo tal vez todas estas historias y toda esta odisea decidieron hacerlo así en una sola película. Ahora, creo que sí, la película peca en ciertas partes de todavía ser demasiado melodramática, de tener ciertas cosas que parecen muy insensatas por parte de algunos personajes. Por ejemplo, una escena, no voy a dar muchos spoilers. El origen de Black Manta me parece bien justificado, o sea, me parece muy bien justificado las motivaciones del personaje. Pero lo manejan de una manera muy extraña al principio. O sea, hay ciertas partes de la película que no puedes evitar sentirte algo como que incómodo. La película trata de ser demasiado épica en varias partes y en algunos lo logra y en otras simplemente no. En las mejores partes de la película la verdad es que se merece un aplauso así tal cual. De hecho, creo que esta película tiene de las mejores secuencias que hemos visto en DC, pero en ciertas partes también se cae mucho la película. Y es como que te está convenciendo que la película es buena y de repente ¡pum! En una escena te la matan completamente y es como volver a empezar en la siguiente escena. Esto me pasó varias veces en la película. Así que sí, la película tiene varias oportunidades para reivindicarse y para regarla. Pero a final de cuentas creo que en general es buena. Ahora, lo malo es que no sé si es por la narrativa visual, no sé si es porque ya hemos visto este tipo de historias en otras películas parecidas. Pero es bastante predecible. O sea, yo creo yo cuando iba empezando la película ya recordaba el tráiler y ya sabía cómo iba a resultar ciertas cosas. Y de hecho sí hay escenas que van pasando. Y mientras van pasando como que la misma narrativa te obliga a pensar qué va a pasar después y tú mismo apuestas de que va a ser esto. Sí, sí lo hizo. Y sí, la película termina bastante bien. De hecho, creo que la segunda mitad de la película fue de las cosas que más me gustó. Pero sí en algunas cosas se queda corta. Ah, sí, por cierto, esa es otra cosa. Hubo escenas que de verdad se notaba mucho el pantallazo verde atrás. O no sé si era el pantallazo verde, pero estuvo muy mal fotografiada esa, muy mal fotografiadas esas escenas. Puedo darles algunas, no es spoiler, donde están en el desierto caminando y donde van en el barco hacia un lugar. Aparte en algunas otras ocasiones los efectos estaban muy mal. La verdad no me iba convenciendo tanto al principio, pero fue agarrando un ritmo y una estructura muy bien mientras se iba desarrollando. Así que sí, puedo decir que la disfruté mucho. Es una película, como la describiría mi amigo Oscar, predecible, pero muy entretenida. Así que por todo esto, a Cuaman le voy a dar una calificación de 8 cerrado. Tú ya viste la película, dime qué te pareció. ¿Crees que es la mejor película de DC o prefieres alguna otra y cuál es? Déjamelo abajo en la caja de comentarios. Yo con gusto te voy a leer. Si el video te gustó, te agradecería mucho que le dirás like y lo compartieras con tus amigos. Eso me ayudaría muchísimo a crecer. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? El botón está justo aquí abajo y no te va a tomar más de 5 segundos. No te olvides tampoco de darle click a la campanita para recibir una notificación cada vez que suba un nuevo video. Aquí les van a estar apareciendo mis redes sociales para que podamos interactuar afuera de YouTube. Y ya saben, mi nombre es Rafa Salinas, yo me despido. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!